Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se hizo de manera oficial porque tanto Lotus como Alpine cancelan su proyecto conjunto de un coche deportivo 100% eléctrico y bueno, se daba por sentado que el Alpine modelo A110 tendría un sucesor co-desarrollado entre estas dos entidades automotrices pero ahora estas dos firmas seguirán por su lado y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Lotus como Alpine detuvieron el trabajo en su proyecto conjunto de un coche deportivo totalmente eléctrico según apunta la información del medio Automotive News Europe y bueno, estas dos entidades automotrices firmaron un memorando de entendimiento el año 2021 para construir juntos un nuevo y ligero automóvil totalmente eléctrico de Caris Deportivo y bueno, este coche incorporaría tecnología de estas dos entidades y serviría como reemplazo del ya fantástico modelo de combustión en el Alpine A110 y bueno, el anuncio de hoy es un primer paso de lo que debe ser una gratificante colaboración entre nuestras icónicas marcas así expresó por aquel entonces en un comunicado el antiguo CEO de la marca automotriz británica Phil Popham y bueno, a lo que añadía esto estamos orgullosos de trabajar con el Group Renault en esta colaboración compartiéndole el expertise técnico y las competencias de Lotus y poniendo en valor nuestro longevo legado de exitosas colaboraciones en la pista nuestras compañías tienen mucho en común desde el espíritu pionero pasando por la persecución de la ligereza hasta la creación de coches campeones que son tan importantes que son tan impresionantes fuera del circuito como dentro de él es una relación natural y co-desarrollo de un deportivo eléctrico es estimulante para nuestras empresas y nuestros fans y clientes alrededor del mundo pero a partir de este momento ya no existe un proyecto Lotus confirmó al medio Automotive News Europe que estas dos entidades automotrices decidieron no continuar con el proyecto una decisión que la marca automotriz inglesa califica como de mutuo acuerdo no significa sin embargo que las relaciones de colaboración entre ambas se hayan desaparecido hemos decidido no seguir avanzando con el proyecto conjunto de un deportivo para alpín eso confirmaron desde la marca Lotus en un correo electrónico al medio Road & Track que dice así es una decisión mutua que hemos alcanzado amistosamente y seguiremos dialogando sobre otras oportunidades en el futuro un portavoz de la firma automotriz Lotus añadió que el compromiso Lotus para crear deportivos eléctricos sigue tan fuerte como siempre bueno con esto me despido, adiós como si fuera, chao